...conista, actor, conductor... ¡Rubert! 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 ¡Andés! ¡Hola! ¡Te amamos! ¡Tanto grito! ¡Qué linda verte! Tenés que venir a poner un poco de orden, Nero. ¡Qué cosa linda! Yo no los veo a ustedes. Nosotros te vemos, nosotros sí te vemos. ¿Y con qué necesidad? No nos va a saber, nos dice producción. ¿Con qué necesidad? Bueno, aquí estoy. No, porque quiero saber quién me acusa, ¿viste? Te damos los nombres, te damos los nombres. ¿Cómo te trata la cuarentena? Sí, cuarentena no, sesentena. ¡Ah, tremendo! Llevo 60 días acá adentro cuidándome, porque hay un señor con un fusil afuera que se llama COVID, y que no es cofriraria especialmente. Me está esperando, entonces no puedo salir. Claro. Tengo todos los valores, menos plata, tengo diabetes, colesterol, tengo... O sea, si entra el tipo, me lleva enseguida. Entonces estoy acá, compongo canciones, estoy con Patricia, con mi mujer, Matías está en su casa, Lucila en su casa, y Lucila y Julieta están por los aires. Así que estamos aquí... Ahí se cruzó alguien atrás tuyo. Sí. Como así. La de patada, Patricia, no más. Bien. Bueno, las casas, como así. ¿Y cómo viene esa composición que estás armando? No estoy componiendo nada, porque ya antes de meterme en la casa, ya estaba por sacar dos o tres discos. Primero salieron unos videos ahora del Teatro Solís, de parte de la historia. Después tengo el disco Lujuma Band con los chiquilines. Tengo el segundo disco de rock and roll. Estoy haciendo un nuevo disco de Richie Silver, que Richie Silver, Rada, los mando en cana, está en la cárcel el tipo. Y ahora sale. Y va a salir ahora cantando covers el tipo, todo con la picha, ¿viste? Sí, sí, sí. La característica. Vitiéndola celeste, ¿viste? El tipo. Claro. Y cómo es eso, Rubén, ¿y cómo es eso del canal de YouTube? ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo te encontrás con estas nuevas modalidades? No me encuentro. Me ayuda mi mujer, me ayuda Matías, Julieta, Lucila. Pero yo este, escúchame, cuando se llevan para arriba con la nave, ¿viste algún lugar de eso? Yo no puedo ir porque no se ha manejado un celular. Y qué, 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 cómo, cómo se llama, cómo, cómo empezaste en este, esta nueva, con el YouTube, qué, qué subiste, qué te gustó elegir para subir a, a YouTube. Lo que estoy haciendo ahora es poniendo cosas, por ejemplo, el último tema de cada disco, viste que el último tema de cada disco no lo escucha nadie. En general, para los músicos. Aprovechando a reflotarlo. Es el mejor tema. Claro. ¿Entendés? Por ejemplo, yo qué sé, en el disco de Opa, el último tema puede ser Montevideo. Te va, no, te va, no, te va, no, te va. Y es el mejor tema. Entonces lo que hago es poner demos de esas cosas y de discos que no salieron acá, por ejemplo, como SOS, que grabé en el año 1973, con los músicos de jazz argentino, de cuando fui a la Antártida y todo. Y este año salió el disco en la Argentina y pienso pasar esas músicas en YouTube y cantidad de cosas más que he hecho. Canciones que nunca salieron, conciertos que he hecho por todos lados. Matías se encarga de humear y encontrar conciertos míos, pero en pizzería, en cualquier lugar. Claro. No nos falta que encuentre a Zapatito con la nueva milonga y ya está. Claro. Pero qué lindo, ¿no, Rubén? Porque, de alguna forma, esta pandemia, buscando el resultado positivo, hace eso, empezar a obligar... Tener tiempo para ver. En lugares, claro, en ese baúl de los recuerdos que de repente la vorágine de la vida te hubiera llevado a decir, pa, y eso sí, bueno, que queda ahí, que vaya quedando ahí, ¿no? Totalmente. Yo estoy súper, bueno, afín con Matías, que es el que más me ayuda en esto. Y hay tanto material. ¿Sos de mirar en cualquier momento tu material o estás más en este momento enfocado en eso? No, no, yo no miro nada. Estoy enfocado en esto, esperando que se abra la cancha para salir a cantar y a tocar. Sabemos que nosotros, los músicos, de los cuales tengo tres, Lucila, Matías, Julieta y Lucila, que no tienen trabajo. Entonces, bueno, ahí estoy. Por suerte, a fin de año, me fue muy bien, hice un montón de shows y hice como el oso. Inverné. Y guardé, por eso estoy bancando de estas cuarentenas. ¿Y Rady, cómo ves la situación de muchos músicos que hoy conversábamos justamente de eso, que realmente no tenían ningún tipo de colchón y la están pasando mal, no? Por ejemplo, no se sabe cuándo va a poder la gente juntarse en un espectáculo, ya sea de fútbol o de música. Entonces nosotros, los músicos, tenemos que esperar, somos los últimos. Cuando todo se arregle, los músicos somos los últimos. Y bueno, no me gusta pedir, pero me gustaría que revisaran eso porque los artistas, así como ustedes y todos, le dan mucha alegría a la gente en tiempos malos, en tiempos buenos, y en cuarentena. Y sin embargo, yo no sé cómo estarán viviendo la cantidad de músicos que no son primeras figuras. Seguramente con muchas dificultades. Con muchas dificultades, ¿verdad? Rubén Sos. Me gustaría que fueran por Auden, que es la ciudad de músicos, y fueran por ahí, averiguaran la cantidad de músicos que hay, de quienes están sin trabajo y poder ayudarlos. Yo, la única manera que tengo de ayudarlos es subirme al escenario, cantar y dejar que el dinero vaya para ellos. Pero no lo puedo hacer. Claro. Yo no tengo forma de ayudar. O sea, puedo ayudar a un músico, a dos. Además, tienes que ayudar a tus hijos, también. Ya tengo tres. Claro. ¿Entendés? Claro. Sí, 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 esto es una situación. Rubén, hace poquitos días falleció. Me estoy quejando, ahora simplemente estoy diciendo... No, 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 es una realidad, no es una queja, nosotros lo planteábamos en el programa de hoy, no es una queja, es una realidad, tal cual, tal cual. Y como vos decís, hay músicos de primera línea que de repente... Bueno, de alguna forma pueden llegar a... De alguna forma a tener algo, pero después está todo lo demás, ¿no? Pero va todo lo demás, ¿no? Están los técnicos, están la gente de utilería, obviamente, sí, los actores también es otra... Claro. Es otra parte de la sociedad que también están necesitándolo, obviamente. O sea, lo único, es que yo les agradezco mucho que ustedes estén ahí, porque gracias a que la televisión está prendida y hay un montón de programas y de información, la pasamos bien. Pero suponete que estuvieran viviendo esta pandemia en la época de la radio, estaríamos todos locos, por lo menos. Bueno, la vida de los demás, ¿me entendés? Viendo series, viendo cosas que pasan en el mundo. Sí, sí, el tema de internet, tener esta comunicación contigo, hace 25 años atrás no la podíamos tener. Bueno, yo escuché el Mundial del 50 con una percha. Mi vieja pasé con una percha al lado de la radio, aquellas radios gigantes que había. ¿Para hacer antena? Dije, y pasé y se escuchó bien a su alé. Quédate ahí. Me quedé todo el partido parado con una percha. Me moviaste a mover ahí. Quédate quietito. Quédate quietito. Terrible, ya. Qué maravilla. Para hacer tierra, ¿te acordás? Claro, claro. Claro, tal cual. Ahora, en esta parte de tu vida, digo, estás reviviendo. En estos días salieron unos videos de parte de la historia. Espero que los escuchen, que pueden pasarlos. Sería bárbaro. Están en YouTube, en el canal de YouTube y en el canal también de YouTube mío. Pueden escuchar todos esos temas que están divinos, divinos, para que la gente pueda disfrutar de esos videos. ¿Tú qué me hablabas? Sí, recordando un poco, además, un artista que has recorrido diferentes géneros, pero tus orígenes son del rock. Hace poquitos días falleció Little Richard y quería saber qué significó para ti como un artista. Bueno, en el disco que hice ahora último, que se llama Negro Rock, hay una canción que habla, no lo nombra él, pero lo nombra la época del rock and roll. Hay una parte que dice, el rock and roll hoy sí es inglés, no está tan negro, sí es blanco, lo que querés. Como que los ingleses se fueron para el lado sinfónico. Yo amo a los Beatles, a los Rolling, toda la música inglesa, pero para mí es música pop y sinfónica. El rock and roll era era para bailar y divertirse, no tenía letras ni políticas ni de nada, era solamente de pena bailar, nena, no como la salsa. Claro. Y los ingleses lo agarraron, lo agarraron para otro lado y se comieron el mundo y los amo, me parece que son maravillosos, pero lo que quise fue recordar los orígenes, que para mí el creador fue Chuck Berry y Little Richard fue el mejor cantante de rock and roll de la historia. Era un showman, ¿no? Sí, el mejor intérprete, ¿no? Ah, un tipo tocaba el piano y bailaba, cómo se peinaba, cómo se movía. Ahora, pero vos tenés algo de eso, Negro, vos tenés algo de eso, tenés algún mimo. Tenía, tenía cuando era flaco. Claro. Pero también hacés algún mimo, porque alguno de esos contracantos que vos decís, oh, 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 es más o menos, es, es, está dentro de esa conversación, ¿no? Yo me crié con ellos, porque yo bailaba con la toalla contra el picaporte, ¿viste? Aprendí a bailar rock and roll. ¿Ah, sí? No tenés fotos, no encontraste nada de eso en el baúl. Aquel que tuvo hermanas pudo bailar, pero yo tenía que bailar con la toalla, me preparaba y no sé, me acuerdo que una vez estaba bailando en el club de los 30, unos temas así, a Little Richard, y viste que a la muchacha la alargabas, este, y ella volvía otra vez, la tenías que agarrar de nuevo. No sé, estábamos en la calle Millán, creo que la piso un auto, a la soltera. No volvía más. No volvía más. Exacto. Aparte, los bailes, antes, si no bailaba, había que bailar rock and roll, había que bailar tango, música internacional, salsa, y estaba, lo último en los tangueros, cuando arrancaba el tango, yo me iba, porque no podía, no sabía bailar tango y quedaba, que traía lo posible, y se iba la ciclina, porque tenías que bailar de todo, tenías que conquistar, había que bailar de todo. Y ahí viene la historia de mi hermano Martuán, que fue un baile y no tenía zapatos, entonces le puso hilo arriba de la capellada, así, y abajo no tenía nada, no tenía suela. Entonces, una mina lo miró a Matías y él le hizo así, a Martín, como viste, antes te bailabas con la carita, o sea, la chica, pero sí, es como un muchacho, hasta luego, después nos vemos, tiró el puño y lo pisó. No, ay, no. Estaremos corriendo para el clínico con el bol. No, no, ay, qué feo. Qué maravilla. Muchachos nos vemos más tarde. Ay, qué feo. Qué maravilla, qué maravilla. Era brava, la pobreza en aquella época era brava. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Estás escuchando alguna otra música de otros artistas? ¿Has descubierto algún artista de repente en particular? Sí, siempre escucho cosas de Uruguay, escucho o al príncipe, o a Mateo, o a Lugo, y algunas cosas que me hacen moderna, me hacen escuchar a mis hijos. Claro. desde 11 hasta Slash y todo lo que venga. Y ahí yo me he toído, ni siquiera me acerco, me he toído y después cuando compongo robo. Veo por dónde van los muchachos. Por eso es que cuando grabo un disco siempre estoy en un acorde con lo que está pasando. Gracias a mis hijos, escuchan música en el baño, acá en el baño hay un grabador donde van un tubito donde van todos. Matías va con su disco, Julieta con su disco, Lucila con sus discos y pasamos divino. Hay cola en el baño de mi casa. Escuchame, cada uno con su disco. Qué divino. Qué maravilla, qué maravilla. Es un placer hablar contigo. Rubén, y en cuanto a la cocina, ¿experimentaste algún plato? En la cocina estoy haciendo ahora todos los días pescado, carne, hago por ejemplo lentejas o guisos y salsa y se las mando a mis hijos, hago pestos, hago chimichurri, pues estoy cocinando y a veces le mando, casi siempre le mando a mis hijos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Buenísimo, Rubén. Bueno, un placer realmente hacer este contacto contigo que no nos puedas ver nosotros si tenemos ese gusto. Nosotros como mi mujer tiene una clínica del doctor Ravena para desgazar, yo Rubén, pescadito, ensaladita, que estés matando, por favor, pandemia. Sálvame bien. Rubén, gracias por acompañarnos, te mandamos un beso grande a vos y a toda la familia. Un beso a todos los artistas del mundo y vamos arriba y no hay que aflojar. Tal cual. Un abrazo. Te queremos mucho, Nero, un beso grande. Ten bien, chao. Chao. Qué vino, Una entrada, contárnosos un poquito cómo está pasando. Qué linda.